El pasado viernes 30 de noviembre el Consejo Municipal de Sonzón culminó las sesiones ordinarias correspondientes a la vigencia 2018. Durante estas sesiones ordinarias fueron debatidos tres proyectos de acuerdo, dos de los cuales fueron aprobados. El proyecto de acuerdo número 20 por medio del CAL se aprueba el presupuesto general del municipio de Sonzón para la vigencia 2019. Este proyecto de acuerdo es importantísimo porque sabemos que es para el funcionamiento del municipio. Se aprobó por un valor de 39.100 millones de pesos para la vigencia 2019 para los diferentes proyectos que el alcalde tiene, vías, mejoramientos de vivienda, el pago de nómina, el funcionamiento del municipio en general. Proyecto de acuerdo número 21 por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para realizar traslados presupuestales en el presupuesto general de la vigencia fiscal 2018 en el municipio de Sonzón. Son traslados que debe hacer el alcalde para poder el funcionamiento de algunas áreas o de algunas secretarías. Y el proyecto negado en comisión, el proyecto de acuerdo número 22 por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón para suscribir un empréstito con una entidad financiera para adquisición de materiales de construcción destinados a mejoramientos de vivienda tanto en la zona urbana y rural del municipio de Sonzón. Este proyecto en la comisión fue negado y la comisión aduce de que busque los recursos por otros medios, por recursos propios o recursos por regalías. En este periodo de sesiones ordinarias fue nombrada la nueva mesa directiva para la vigencia 2019. Quedando como presidenta para el año 2019 la concejala Belén Valencia Cuervo, presidenta, vicepresidente primero Carlos Mario Mazo y vicepresidente segundo Albany Loaiza. Durante este periodo de sesiones el consejo municipal también realizó la convocatoria y elección de una nueva secretaria general para dicha corporación. Donde se presentaron cuatro hojas de vida, de las cuales dos hojas de vida no cumplieron con la papelería y dos sí cumplieron. En el momento de realizarse la elección de la secretaria entre las dos personas que quedaron hubo una persona que declinó, por lo tanto quedó solamente una persona la cual fue elegida como secretaria del consejo municipal para el periodo 2019, el nombre de ella es Mónica Posada, quien obtuvo 13 votos del consejo. Las expectativas que yo tengo son aprender mucho y también poder transmitirle de mi conocimiento a los concejales. Yo en este momento soy abogada y creo que desde mis conocimientos jurídicos también puedo aportarles mucho a ellos dentro de las dudas que tengan en las sesiones. Tanto la mesa directiva como la nueva secretaria tomarán posesión en sus cargos el primero de enero de 2019. ADDRAN